¡Mi gente! Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito. Y hoy traemos un invitado, Jonathan. ¿Cómo te encuentras hermanito? Perfectamente bien, gracias a toda la banda y por la invitación con mi compa el fan. Y Mike Alfred, ¿alright? Es el que ando manejando los idiomas, espero que nos vayamos a las españas. Bueno, pero ahí hablamos en otro idioma, tío. Pero si te encuentras una extranjera que habla inglés, pues tienes que practicar, ¿no? Sí, te lo manejo, ¿no? Que sí, o sea, pues... Mira, porque nos hemos... aunque Dios nos dé a entender, a señas. Hermano, mira, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué onda con ese güey? O sea, que nos cuente su vida, que nos cuente qué hace, a qué se dedica. La gente sabe que le sabes un chingo al Real Madrid. Y qué bueno que traes la playera del equipo más grande, ¿eh? Chulada. Muy buena. Ayer nos empataron, hermano. Sí, 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 al minuto 93. Si se acaba el tiempo 90, ganamos. Pero se nos ve el arbitraje otra vez sobres encima. Así como los de aquí que dicen que en la América no estamos mal. Hay 93. ¿Lo puedes creer? Hay 93. Pero bueno, también nosotros se lo hemos hecho así al Atlético muchas veces, ¿no? En finales y todo. Pero ahí no vale. Aparte, la defensa del Madrid no estaba tan buena. Tiene varias bajas. También, o sea, fuimos sin centrarse. Sí, también hay que ser este... No, no, no fue tan mal resultado, güey. Igual vamos a quedar campeones de liga. Ah, eso sí. Yo creo, yo creo. Eso sin dudar. Hermano, a ver, ahora sí, cuéntanos de ti, güey. Quiero saber, dejemos un poquito de lado el Real Madrid. Ahorita nos enfocamos un poquito más en fútbol. Pero cuéntanos, güey, a qué te dedicas, este... Todo eso. Pero ahorita voy a contar la historia de cómo conocí a este güey. Pero cuéntanos. Es una historia. ¿De qué la mueves? Así, cuéntanos. Yo trabajo en una unidad. Ajá. Acá, este... Por acá abajo, ¿no? Ajá. Trabajo en una unidad, este, ahí tengo... Me encargo del mantenimiento, me encargo de la vigilancia, este... Pues le ayudo a la banda a lavarse los carros, a subir el mandado. Los fines de semana, hay veces que en fines de semana, este... Voy a un rodeo, allá en los Ríos de La Paz, y a un lugar de salsa. Soy DJ y locutor. No, qué arrojito. Es DJ. O sea, y también te avientas acá como que las frases. Claro. A ver, avienta tú. Cuando estoy en el rodeo de jefe, digo... Hola, qué tal, buenas noches. Vamos a dar inicio con bastante buena música. Sea mi amor. Estas son las noches de El Rodeo, jefe de jefes. Vamos a bailar. ¡Ah, perro! Estás haciendo la canción. ¿Qué es que estás tratando? Y tú eres el que dice... Un saludo al tuercas, tuercas, tuercas. No, eso es el sonido. Ah, el sonido, sí, sí. De hecho, aprendí en un sonido. En un sonido, ya tiene la canción de algo. Aprendí en un sonido. A mezclar y a todo eso. Se me fue, me gustaba mucho ver las tornamesas y todo eso. Entonces, José Luis me enseñó a mezclar y todo eso. O sea, me tocaban acá los zapes, ¿no? Se me iba a la mesa y se veía como caballazos. Pero ya fui agarrando práctica, 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 práctica. Y ya de andar en soniditos, que me gusta mucho, pues ya le pegué a los androos, las discotecas, todo eso. Entonces, yo casi me he ido a Chihuahua, Nayarit. Hay un video, de hecho, en el que te avientas una, la del bogueto, ¿no? La de vámonos, Ricky. Vámonos, Riqui. Sé bailar, soy muy bueno para bailar. Salsa, cumbia, merengue. Bandita nada más acá pegaditos. Y me gusta de comer el pollo rechizado. Todo lo que sea pollo, en cualquier presentación. Eso como el bicho, ¿no? Que tiene su dieta de puro pollo o qué. O sea, están los ligados, también como el destino. Y, pues prácticamente, eso es lo que me dedico. Sé sincero, güey. Estaba una pregunta un poco piqui, güey. ¿Te metes más varo de cuando hacemos dinámicas, güey? ¿Al día que chameando o no? No, me conviene más hacer dinámicas. Sí sabía eso. En uno o dos videotos de dinámicas, si tengo la fortuna de ganar, que por supuesto. ¿Has ganado? Solo has fallado en una, güey. Pero igual... Pero fue porque le quisiste poner la playa al Barcelona. Sí, sí, sí. ¿Qué forma tan ruin? Sí. Ya, metió trampo, metió trampo, metió trampo, metió trampo. ¿Qué forma tan ruin de que debes ganarme? Es que no sabía cómo. Ya, metió el... Ponte la del Barça, si no pierdas. Esa es buena, esa es buena, güey. Pero aún así terminó ganando porque fue la Navidad. Y es que la banda lo quiere, güey. O sea, vamos a ser sinceros, güey. Yo creo que tú te ganaste el cariño de la gente, güey, cuando sacaste la de la despensa, güey. O sea, ese fue tu pick, güey, por así decir, güey. O sea, yo me acuerdo que ese día subimos el video, güey. Y como a las dos horas ya teníamos como dos millones de reproducciones, güey. O sea, fue bestial, güey. Y la neta, pues es que fue cagado. Porque fue como la magia, güey, de los videos o de todo, güey. Porque, o sea, contestaste bien. Llegaste al punto y dijiste, no, ¿sabes qué? Yo prefiero el bar, güey, para una despensita, güey. O sea, ese estuvo noble, güey. La neta, ahí fue con donde la gente dijo, este güey, otro pebre, güey. No, la neta, le agradezco a la gente. O sea, la gente que no conozco. Ellos sí me conocen a mí, pero yo no los conozco. Porque hasta en la calle, neta, hasta en la calle. Y luego me dicen, ¿qué onda? ¿Así te vas a ir a España? Ni los conozco. Me dicen, ¿qué onda? ¿Así te vas a ir a España? ¿Y es en inglés? O luego me dicen, ¿qué onda? ¿Así te vas a ir? Y tengo miedo a decir, ¿a dónde? ¿Qué tal si me dicen? Pues aquí. No, que sí te vas a ir. Y gente que no conozco. ¿Ya te ha pasado que te pidan fotos o algo así? Como un chavito de los tamales. Voy a comprar mis tamalitos en la mañana. Me dice, ah, tú eres el verdecito. Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te dicen el verde? O sea, te llamas Jonathan. Ajá, me llamo Jonathan. Pero me dicen el verde por los ojos. Por los ojos. ¿Quién echa mucho? Por los ojos. Eh, verdecito, tú eres el que sale con el pan 10. Y yo, sí. No, te la sabes. No sé qué. Y una de las playeras que una vez te gané, creo que la primerita de Teca. Ajá, la de esta temporada. Ajá. La primerita que te gané, se la regalé a ese chavito. No, güey. De los tamalitos. Me dijo, ah, está bien chida su playera. Y dije, cámaras, quédatela. Ah, qué chido. Y si me está diciendo el chavito de los tamales, este... Regálenle los tamales. Coméntale. No, no, coméntale. Y para que no diga la gente. Y rífate unos tamales, morro. Sí, a mí uno... Un guajolo combo, un guajolo combo que se invite. Papá, hay que sacar el combo fan, güey, ¿no? El tamal 10, güey. Uy, ¿te imaginas fan 10 ex tamales? Estaría chido. Estaría bueno. No, no te diga. ¿Cómo sería tu combo? Mi tamal. ¿Cómo sería? ¿Una bajolota, güey? Ah, no. O sea, arma tu guajolo combo. Sería así como... Un pinche chocolatito, ¿no? Caliente, güey. Ah, sí. O sea, ese de ley, güey. Para bajártelo, güey. Obviamente tu tortita de tamal, güey. Ajá. Pues de verde, güey. Yo diría. Por el verde. Sí, de verde, sí, sí, sí. ¿Con migajón o sin migajón? Pues cómo, no hay pedo. Sí, no hay pedo. No hay pedo, güey. Pan con pan, güey. A ver, tu tamal favorito, ¿cuál es? La neta es que a mí me gustan buenos tamales de dulce, güey. O sea, pero... Son got, son got. Sí, son los chidos, güey. El rosita, güey, con pasita. Ajá, el rosita. Yo no me gustan las pasas, se las quito, pero estoy entre el de dulce y el de mole. Mole con pollo. ¿Es un tipo de aluguelo, güey? No, este, yo soy más excéntrico, ¿no? La verdad. Un oaxaqueño. Ah, verde. ¿Qué quieres que...? Con su pan, obviamente, y chocolatito. O uno de arroz. También se lo sabe, güey. En la prepa tenía un amigo, güey. No sé si esté viendo esto. Igual le dice, si no se lo mando. Se llama Johnny. Hacía unos tamales de Nutella o de queso Philadelphia. Uf. Que daban. Uy, riquísimos. Ese güey conocía súper rico. Siempre que íbamos a jugar, como estábamos en la selección de fútbol, llevaba comida y siempre se la quitábamos. Éramos manchados. Es que quizá era hermoso ese güey. Si estás viendo esto, Johnny, te mando un saludo y gracias por tus tamales. Ah, está muy bueno. Y mal las tamales. Sí, está muy bueno. Es una señora que me ponía un Carlos Quinto a los dedos. Ah, sí, sí, sí. Y la enta también salía en chile. Sí, se derretó. Pero costaban 17 pesos más caros, ¿no? Pues ya me traía. No mames, sí. El Carlos Quinto. Pero es que el Carlos Quinto anda como en 12. Ajá, como en 12, 15. O sea, si el tamal normal vale como 30, la señora se lo daba en 47. Un solo tamal. Es que era gourmet. Ajá. Mejor me voy al estadio a las totas del 2x1. Oye, güey, ¿cuál ha sido la... Hablando de comida del estadio, ¿cuál ha sido la comida más, así que digas, excéntrica que has probado? Así, lo más bizarro que has comido, güey. Ley, güey. León. Carne de león. ¿Por qué está con el león? Pero no fue en el estadio. Fue allá por los Reyes de la Paz. No, pues con razón. Tenían carne de león. Ay, cabrón. Carne de... ¿Cómo se llama este pinche animal? Cocodrilo, creo. Ah, no, este... Jabalí, güey. Jabalí, güey. Dijando, no manches. ¿Tiene permiso para vender estas madres? Bueno, y no se han comido de perro. Aunque no hay comprado de león. Güey, yo... Es que, por ejemplo, ahorita que decías del estadio, güey, en el estadio... En el Azteca, güey, yo llegué a probar tacos, güey, de como siete... No, no, como si siete... Siete por diez, güey. Ah, sí, de los de tres pasos, ¿no? Ajá. ¿Eran los de canasta? Sí, güey. Ah, sí, se eran buenos. ¿Y qué otros traje, güey? Unos... También habían unos ahí por Tlalpan, güey. Igual por el Azteca, güey, pero más por... Por Tlalpan y Periférico, güey. Ajá. Había un puestecito, güey, que preparaban unos tacos así como por quince baros que te incluía tu consomé y como tres tacos, güey. Y estaba bueno, güey. La verdad, estaba chingón, güey. A mí sí me lo tiene. Sí, cierto, ahí... Sí, cierto, en Tlalpan te daban tus tacuches y tu consomecito. Sí, tu consomecito, güey, por quince baros. Y no traía ni garbanzos, güey. No traía ni madres. Era puro pinche... Era agua con aceite, güey. Sí, güey. Pero sabía chingón, güey. La remolio, el chingón, el crinay en un limón. Vámonos, güey. A ver, esto, güey, carne de león y de jabalí. ¿Tú cuál es tu comida más excéntrica? Y ya sé cuál es. ¿Cuál, güey? La del... Ah, yo fui... Sí vi cosas, güey. ¿El de la sal, güey? ¿El que lo tiene aquí? Ajá, güey. Yo fui a su restaurante, güey. Me encantarme. ¿Y tú qué haces esas pinche payasasas? Ahora vas a ver como un pinche salieron así. Pierde el estilo. Sí, güey. O cuéntale los terrorcitos que le va a echar o qué chulo. Pero cuenta tu anécdota de que al otro día te estabas... No, seas mamón, güey. No quiero contar esa, güey. Pagué una pinche de su platillo más caro. El que es de oro y ese pedo, güey. O sea, un pinche Tomahawk chingón de oro, güey. Todo el pedo. Y no mames, en la noche me estaba... Le estaba pasando re mal, güey. O sea, lo vasqué. No, no, no. Güey, lo vasqué todo, güey. Ahí está Luis Largo, que era con quien me estaba quedando, güey. Claro. Y no me dejará mentir, güey. No, güey. O sea, bañé. Y es que, ¿sabes qué pasó también, güey? Yo, cuando me levanto... Es que no quiero hablar de eso, güey. Es muy asqueroso. Pero cuando me levanto a basquear, güey. Muchas veces lo hago como todavía dormido. Y yo, pues, me alaviento donde caiga, güey. Entonces, yo me acuerdo que nada más agarré la regadera, güey. Ajá. Y no sé si te acuerdas que en Qatar había como pistolas de presión, güey. Ajá. Con ese le lavé, güey. Pero no, fue... No, no hablemos de otra... No hablemos de comida, güey. De fútbol. Ah, yo no he dicho mi comida más excéntrica. Es que ni le preguntamos, güey. Pero, pues, a ver, Chana. La maruchan con chetas. Ah, está muy rica la maruchan con chetas. Esa no es excéntrica. ¿Cómo no? Una marucha con chetas. Eso es normal, güey. Eso son los grises, güey. ¿Cuál es el grise? Bueno, ya hablemos de otra cosa mejor. Oye, hoy cumple 39 años el mejor futbolista de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Quién es tu futbolista favorito, güey? ¿El bicho? Happy birthday, Chris. ¿Sí es el bicho? O sea, de todos los tiempos es Cristiano. No, de todos los tiempos no. Para mí, un mejor jugador, porque de niño, es fue Hugo Sánchez. Sí, me ha dicho. O sea, ese es para mí. Ya de ahí, obviamente van pasando los tiempos, ¿no? Van siendo generaciones. En su tiempo también este Rodalino Gaucho, como usted siempre tenía magia, güey. Sí. O sea, él no jugaba. Él lo disfrutaba, güey. O sea, se sonreía. Hay que ir para allá, hay que ir para acá. Así, más o menos de hoy, ¿no? Pero se le veía. El Madrid, esto y el otro. Jugaba con alegría. Ese es el jogo bonito. Él lo jugaba con mucha alegría. O sea, le gustaba lo que decía, realmente. Lo disfrutaba. Creo que a su rival, le daban, ah, mames. Sí, me tiró un caño. Pero fue el Ronaldinho, ¿no? Sí, güey. El Ronaldinho me humilló. O sea, es de los que más me han gustado. Oye, y nunca vi un jugador, o no recuerdo, güey, que le haya entrado como un hierón, ¿no? Como a romper al niño, güey. Seguramente cuando empezaba en Brasil, yo creo que de chavo, yo creo que sí, varios le quisieron decir. Sí, porque pues ya sabes que le envidia, ¿no? Así como mi temo, ¿no? Cuando me dejaban como el otro balón, ¿no? Más cuando son chavitos en Brasil, güey. Y cuando empiezan a mover así el balón, ya ni la chum. Pero allá en Europa, yo creo que sí, como dice el verde, es más, este, que sí disfrutaban jugar contra el niño. Simplemente en el estadio Azteca, vino a jugar contra el América, todo el estadio le aplaudió, a pesar de que era del Querétaro, todo el estadio Azteca. Ay, ¿cómo fue el penal? No, man, no me mentes. ¿Falló penal en ese? No, ¿en el Azteca? No, no falló. Pero jugó con el Querétaro en el primer. Ah, sí, sí, sí. Es de un partido que jugó con el Querétaro, que lo meten, no, penal, es a favor, y que lo tiene rodadino, pues es el que trajimos. Y no manches que lo falla. No me acordaba de eso. Sí, creo que sí. Carambodolas. Y a América le metió dos. Ah, sí, 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 sí. No, pero sí, es modeloso. Era bueno, era bueno. Pero entonces tu top tres sería como Hugo Sánchez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para ti. Hugo Sánchez, Ronaldinho Gaucho y CR7. A Messi qué opinas de Messi, hermano. A mí te fijaron tres, Messi está en el cuarto. Ah, bueno. Es bueno, es bueno. Una cosa es ser fanático de un aficionado. Un aficionado reconoce los logros, el éxito, la forma de los logros. Y está chido, güey, porque te saliste de lo convencional, güey. Porque cualquier persona te dice Messi, Cristiano, en uno y dos, güey. Y después te puede poner ahí un Maradona, Pelé, güey. Y tú no dijiste ni Maradona ni Pelé, güey. O sea, tú por el Hugo que es como tu ídolo, güey, ¿no? Ya después, este... El niño que sí fue... Uy, si están viendo este video, vos, Sánchez, yo sé que eres dentista, a ti la paro, ¿no? Por ahí me mandaron mensaje. Ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso, güey. Es que la gente cuando se enteró de este compita, güey, o sea, varios así de, güey, yo soy dentista, le quiero poner un puente a este, güey, que por ahí tengo el mensaje para... Y también salió lo de Madrid. Ahorita vamos a contar esa, güey. Yo les cuento rápido, o sea, una pausa de cómo conocí a este perro. La verdad es que estábamos grabando. No me acuerdo si tú estabas de cámara o estaba mi chava. No me acuerdo quién me estaba haciendo cámara, pero este güey estaba haciendo ejercicio en unos jueguitos ahí, este... Pues aquí abajo, de hecho, güey, y yo sí lo había visto como dos, tres veces con la del Madrid, güey. O sea, ahí traía playeritas del Madrid, güey, o cualquier pedo, güey. De hecho, en esa ocasión, güey, ese güey me dijo, güey, yo he visto tus videos. Y este... Y ya salió así como, a ver, pregúntame, ¿no? Y pum, güey, que responde exacto, güey. Sí, 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 se lo sabe. Un video de unos rasgados. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces creo que no estaba yo. Y de hecho, lo que yo me acuerdo, güey, es que... O sea, al principio, en el primer video de las preguntas que te hice, yo sí dije, no, este cabrón no me va a contestar ni madre. Si te las puse bien fáciles, güey. Y ya me acuerdo que dije, pues, qué pedo, ¿no? O sea, sí le sabe, güey. Sí le sabe. Y le echo la quinta, güey, que ya es como la... Hace cuenta que en los videos sí es como, las tres primeras la regalo, ¿no, güey? O sea, si no sabes de las primeras tres, es como, ya, güey, tú... Sí, güey, ya tiene, te voy a dar premio de conservación porque estás bien, güey, ¿no? La neta. Pero ya si llegas a la puerta, ya es como, esa ya es alguien que sabe, y la quinta ya es como, ah, no mames, este güey sí le sabe un chingo, güey. Y me contesta a todos, y yo así como, qué pedo, güey, ¿no? Sí, güey. De ahí salió el video de La Despensa, o sea, yo luego pasaba por esa avenida y lo veía, güey. Y en el video de La Despensa fue donde este güey se hizo viral, güey. Y ahí yo todavía no tenía, o sea, no sabía ni dónde encontrarlo, güey. Y neta, güey. Y me acuerdo que luego era así, ¿dónde estará ese cabrón, güey? O sea, yo me pasaba, güey. Y este... Y no estaba. Y no lo encontraba, güey. Y yo sí decía así como que, pues, a ver, qué pedo, ¿no? Yo quería grabar otro tercer video, güey. De ahí fue... También estuvo chida. Bueno, varias bandas me dijo de... Cuando me preguntaste las de las... Las que... No, las Champions. No, las Champions. Ah, es que en esas sí te las sacaste, güey. Yo era de cinco primeras. Y que te avientas todas, güey. Sí, te avientas de todas, güey, güey. Y de hecho, es que esas preguntas las habíamos hecho en el restaurante del Real Madrid. ¿Has ido al restaurante del Real Madrid? No. Un día lo llevamos, ¿no? Yo nunca he ido. Yo tampoco he ido, pero hay que llevarlo. Buah. Este... La estaba haciendo ahí con los del Madrid, güey. Y muchos no contestaban. Bueno, o sea, ponle que de las últimas cinco, güey, que sí son recordables, pues sí, güey, ¿no? Pero ya de ahí para atrás, güey. O sea, del Bayern Leverkusen para atrás ya no... Se perdían, güey. Y pues este cabrón agarra y se avienta todas. También es que la neta sí tuvo como... No sé, güey. Sí está el cabrón, güey. O sea, ¿tú qué opinas, güey? Así de... O sea, sí has visto los números que traes, ¿no, güey? Este... Poco. Poco, pero sí es... Bueno, para mí es impactante. Uno que llegó como a 12 millones, algo así. O sea, que tanta gente que me conozca que yo no los conozco, bueno, lo mismo de hace rato, que luego me dicen, ay, qué onda, y sí o no, y no los conozco. Y es bonito, vale, es padre. Sí. Es padre, y aparte, pues, hay que echarle... Pues obviamente, pues, humildad. Ah, sí, que no sé qué, a lo que me digan. Claro. Y luego, pues, es raro. O sea, se siente raro, porque, pues, no es... No es tan común. Los que me conocen y me saludan. Pero sí me saludan a la gente que no conozco, pero es padre. Y gracias a toda la banda, a toda la gente, chavos, chavos, chicos, chicas, no, pues, chico, también porque en parte a ellos que... No, pues, que... No sé, es algo que... Te lo juro que ni siquiera lo soñé. O sea, nunca, ni siquiera... Es que así es este, güey, de la noche a la mañana. O sea, ni siquiera... Raro. No voy ni a Basterd, cabrón. No voy ni a España. Oye, bueno, para la gente que pregunta, les cuento rápido. El tema con este brother, no tenía INE, güey. Ah, no. O sea, no tenía INE el güey. Y apenas la sacó. ¿Cuándo te la dan, güey? Ya me la dan en dos días, el siete. Ya con la INE podemos ir a sacar su pasaporte y ya nos lanzamos, güey. Vaya gente me ha dicho, ah, ¿qué va a llevar? Esa güey no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. Entonces, cuando tengo mi pasaporte, los voy a mandar. No, desde el Bernabéu, desde el Bernabéu. Les mandas un saludo. Ah, ¿verdad? Oye, no hay camión, ¿por qué son de... Hola, no, está bien. Es un chingo de películas. No me mames, güey. Oye. Güey, eso pasaba una vez cada año, güey. Eso es seguro, güey. Pero una. Mira, no le vas a Cruz Azul, güey. No, no. Entonces no hay pedo. Ah, sí, todo. Ya la armamos. Ya la armamos. Este... Ah, la de mine. Cuento. Este... Y faltaban tres días para que se cumpliera el plazo. Y fui un sabadín. Fui tempranito. Ah, pero de como a las doce del día. Tempranito. Tempranito ahí voy. La pila le daba tres vueltas al módulo. Y me agüité y me regresé. Dije, ya no voy a ir a España. ¿Qué no? Pues ya no. Como que España no está tan chido. Vengo mañana. Igual toda esta gente. Pues ya no va a estar mañana, ¿no? Vengo mañana. La misma chingada. Sí, son las primeras juntas. Dijeron, no, el último día va a ser el 22. Y va a trabajar hasta las doce de la noche módulo. Pero si vemos a la gente que todavía está formada. Si se cumple la hora y está formada. No importa, le vamos a dar acá una ficha. Para que vengan los días posteriores. Y dije, ay, alarme. Me fui a parar a las diez de la noche. Al módulo. Y dije, pues si no alcanzo. Pues mismo, que me des mi ficha y me regreso. Ajá. ¿No? Porque la gracia me salió. Bueno, sí. Y la gracia me salió como ocho horas. Cinco, seis horas. Y para mi buena suerte. No, no sabía siete personas. No, madre. Siete del bicho. Me aplicó la de los últimos. Eran los primeros. Este güey. Y dice, sale un vato y dice, no, pues que los que no van a hacer reposición, todavía tienen todo febrero. Bueno, aquí estamos, aquí. ¿Crees que nos vamos a huir? Y dice, ¿cómo crees? No. Y eran las once de la noche. Y me dijo, ¿sabes tus papeles? Y me dijo, acta de nacimiento. Ah, sí está. Dice, no, ya no pasa. Oh, no. Claro, bueno, la madera. Digo, mira, amigo. No vivo aquí. Claro. No vivo aquí. Vengo desde Tlaxcala, amigo. Únicamente, mira, el sábado. Me dijeron. Güey, que te hubiera dicho así de, no mames, si sigues aquí, veo tus videos, cabrón. Si tú eres el verde, güey, yo ya te sigo. Dice, mira, no vivo aquí. Únicamente, vine ayer para hacer mi trámite. Están decididas en la tele que la democracia y que... Yo quiero votar por mi país. Dice, oye, ¿hay que ser el ejército democrático? O sea... Este güey. Me dijo, no, es que no pasa. Y otra chava que estaba ahí, fue la que me dijo, a ver, tú, hasta. Dice, o sea, sí soy yo. Y me dice, mira, nada más que aunque se ve, no sé qué, ¿sabes qué? Este, pasa. Digo, júremelo. Dice, no, sí. Ahí es donde, digamos que te jugó la fama a favor, ¿no? Ah. Dijo, no, yo te hago tu trámite, no te preocupes. Dice, ay, gracias. Es que el ejército me agarré. Güey. Gracias. Y en lo que... O sea, sí, pasó algo. Ese día creo que llevaba yo a la plena de la lluvia. Pero como hace mucho frío, también me llamaba. Dice, mira aquí esta cama. Y yo, pañito, metálico. Bienvenido, güey. ¿Sabes qué sabía con playa de fútbol? Pero no se alcanza a ver. Se alcanza a ver lo de aquí arriba. Yo en mine traigo la de la América. ¿Está? Sí, güey. Güey, o sea, es que no sé si te ha tocado eso, güey. Te ha tocado que... O sea, no sé si ya te haya tocado, güey. Que alguien así que no conoces, por ejemplo, que te tira a paro por los videos, güey. No. No, todavía no. A mí sí me ha tocado, güey. O sea, te puedo decir que a mí... Sí. No voy a decir en qué trámites de gobierno, güey. Pero sí. Pero sí en un trámite de... Un pago de algo vehicular, güey. Este... No, 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 no. Sí me... Ya era como que la recta final y me pasaron así. A huevo. O sea, como que me saltaron, güey. No me dijeron, ah, güey. Pues nada más ahí luego me invitas a ver a Cruz Azul, ¿no? Y yo no me lo esperaba, güey. Y chido, güey. La neta sí, güey. También me ha tocado... Luego en el Walmart, un compita me hizo descuento de trabajador. ¿En el Carl's? ¿Te acuerdas? Este lo compré en el Walmart, de hecho, güey. Y fue como un descuento. En el Carl's igual, cuando fuimos a comer, un compita nos dice, ah, yo les hago mi descuento de 50%. Bueno, a ver, tú eres más estudiado, güey. Sí, sí, sí. Ah, famoso. Pero igual el verde ya tiene más números que ciertos influencers y no es influencer. Ay, güey, el verde la rompe su madre a cualquier influencer de fútbol que hay instagramers, güey. Ni siquiera tiene insta. Ni instagram tiene, güey. No. No mames, o sea... Sí, sí, está duro, güey. La neta. Ay, se portó muy chido. O sea, fuera de pedo, güey. Yo te lo afirmo, güey. Si el verde va un día con nosotros al estadio, güey, le piden más fotos que a cualquier influencer de instagram, güey. Sí. Es que le vas a un equipo bien pinche, güey. O sea, dile a la gente a qué pinche equipo le vas. Espera, no quiero que se decepcionen por esto, pero dile a qué equipo vas. ¿Pero por qué? Se le voy a dar las chivas. A la jara. ¿Qué? A ver, yo sí tengo una pregunta, güey. ¿Por qué? ¿Por qué si eres del Madrid, güey, no le vas al Madrid de México, güey? O sea, el Real Madrid de México es el América, güey. No. No. Los americanistas, pero porque es el América, sí. Porque es diferente. Ajá, sí. Es cuando dicen que chifres un mouset en América. Y los americanistas, ¿qué pasó? Los americanistas, los americanistas, los chifres son nada. Oye, ¿y qué te parece ver ahorita el América? Ah, es bueno. O sea, ¿cómo viviste la gente? Realmente, es bueno. El mejor. El América, no, no es el mejor. El mejor. Bueno, ahorita sí es el mejor. No, y siempre. O sea, sí es el mejor. No, siempre ha sido el mejor, güey. Neta, salió que es el mejor de México, ¿no? Es el que tiene las 14. Es muy buen equipo. ¿Sabes cuál es su problema? Que son muchísimas buenas. Muy quesitas. Y Alexis Vega no, y las chivas no, güey. Ah, pero uno de 30, de la América. O sea, el pelotero es payaso. Hasta los que venden las cervezas. No. Hasta los que graban video en el estadio, ¿no? No. Son bien maimones estos güeyes. A mí me ha tocado ver que ciertos influencers, no voy a decir nombre, pero hacen dinámicas así de preguntas. Luego se tapan así la cabeza para que no les pidan fotos. No, no voy a decir quién. No, güey, no, no. Yo voy a saltar una, güey. Ese día yo me estaba meando, güey. No me tapé la cara, güey. De hecho, hice la contraria, güey. O sea, para que no me ubicaran, ¿qué íbamos saliendo, güey? Me quité la gorra, me quité los lentes. Pero no digas el hack, güey. Ahora todos lo van a estar ahí cazándote. Y me fui así como que corriendo, güey. O sea, así como tapándome la barba. Sí, sí, sí. Acá, güey. Pero ese día yo me estaba orinando. En mi defensa me estaba remiando. Y es que luego hay banda que, por ejemplo, pues sí lo ubica y todo y está chido. Pero luego hay gente que no sabe ni quién es y nada más va a ser como bola. Y digo, está chido de cierta manera. Pero hay gente que ya como que te exige así de que quédate a tomarte 20 fotos porque no me gustó. Luego para él te jala. Sí, a hacer una pila. No, no, no. Y luego este güey, así vamos caminando y lo agarran y lo jalan así. Andi, es un progreso. Oh, la madre. Y luego en las fotos le decís. Como el meme de... Como el... ¿No has visto la pesa pluma en Argentina? Cuando se baja al escenario y está grabándose y tú vas a Argentina. No empiezan a... Así es. Ah, yo chido con toda la gente, güey. No tengo peda, pero... Solo les pido un favor. Si un día quieren la foto, no me expanden. Porque yo también... Sí, luego siendo americanista, yo sí pienso que nos van a robar. Ahí está todo. Toma, carnalo. Hubo un pesa pluma, de hecho, güey. Y yo corriendo y... Sí, güey, sí, sí, sí. Tengo que... Y luego cuando vamos caminando, de repente sí, siento una mano aquí en medio y te jalo así, güey. ¡Oh, Dios, cabrón! Espérate, qué pedo. Te he cagado, güey. Está chido. Está chingando, güey. O sea, jalarías al estadio a ver un partido de la América, güey. Sí. Sí. O sea, el que sea, güey. No hay pedo, güey. Lo voy a llevar un día al palco, güey. Este güey. Estaría bueno, güey. O sea... Puedo bajar a la cancha, güey. Sí, también se puede bajar a la cancha. Sí, los has visto en sus videos. Sí. Entonces, pero, pues... Nomás te comportas, güey. No le vayas a lamentar la madre ahí a los de la América, güey. ¿Te imaginas que digan? Dice, dice, dice. Una sorpresita. ¿Para todos los van a cantar así? El verde les va a hacer la de... ¡Salúdame! ¡Pero tú! No, así... Este... Es bueno. ¿Se está reconociendo? ¿Pero te pondrías la de la América? Güeyes. Hay unas marcas, no voy a decir nombres, pero una es de ropa. Otra es de como producto de pieza. Ah, Louis Vuitton, ¿no? Ah, güey. Estoy hablando de un pedo. Una... Digo, no voy a decir nombres. Una marca es de ropa, o sea, de vestir. Otra es como de productos de higiene, güey. Y otra es... Pero bueno. Esas dos marcas cuando se vienen al Real Madrid y ya me preguntaron... Ah, yo sé cuál es, yo sé cuál es. No voy a decir nada porque hasta que esté firmado, güey, esto se dice, ¿no? No voy a regalar publicidad desde antes. Pero ya hay dos marcas patrocinadoras del Real Madrid que quieren... Llevar ahí. O sea, quieren activar con este padrón. Jalo. Jalo. Está chido y... Está bueno. Y pues ya, ya verán allá lo que vamos a estar haciendo por Europa. Les digo, este güey todavía no tiene su pasaporte. O sea... En cuanto tenga el pasaporte, pues ya por ahí de mayo vamos a estar por allá. Y para que tengan paciencia. Porque pues digo, sigue. O sea, el compromiso ahí está, güey. Pero no es de la noche a la mañana, ¿no, mame? O sea... Es tardado el proceso de conseguir el INE y luego el pasaporte. Pero no hay que tener un pasaporte. El INE es como lenta, ¿no? Como un mes. Sí. De hecho, me estamos subiendo la rada a la fortuna para eso de la altura. Es que me da miedo. Para ir asimilando el asunto. O dos mil, tres días antes para irse. O dos mil, tres días antes para irse. Uy, ¿te imaginas que estar expósito le pida foto al verde? Ah, sería chido, ¿no? Estaría bueno, güey. Porque al verde le diga, no, ahorita no, gracias. Y se va a ir. Me dice un copa, oye, güey, ¿qué te gustaría comer ahí en España? Y yo, güey, no sé qué. Pues como voy a saber si nunca he ido. A mí no me gusta la familia española, güey. Es que realmente no tienen como así una... Creo que hay unas cosas que llaman tapa y paella. Y de ahí en fuera es como que... ¿Y no hay paella? Ah, es como si vas a ir a... Ah, sí, güey. Si no, donde vendan taquitos de arroz con huevito duro, carnal, ¿no? De chicharro. No, nos vamos a hacer un super y ahí hacemos unos huevito con jamón. Y si hacemos algo y vendemos hoy, pues... No. Yo traigo la sazón, güey, también sé cocinar, ¿eh? ¿Sí sabes cocinar? Cuando quieran, hacemos un video. Venta, güey. Venta, güey. Venta. Que el arroz que sabes cocinar, güey. Mira, sé hacer... Maruchan. Sandwich. Maruchan con chito. Me quedan bien perros. Las tortas de tamal, güey. No, sé hacer... Cocodrilo, toro. Lo que mejor me sale, me sale, son las enchiladas o chilaquiles verdes. Bueno, ya sea que si quieras tus chilaquilitos con huevito estrellado, revuelto, con costilla, con bistec, con pollo. Próximo video con el verde cocinando. Un video cocinando con el verde. Ajá. O sea, alguien que le vaya a cocinar, nos dice y vamos. Sí, que nos contraten a los tres, que nos contraten a los tres. Para que vean que sí. Y también el chicharrón con carnaudito, obviamente. Ajá. Me queda espectacular. Sí, esto es... Es neta, es neta, es neta. Es neta. O las enfrijoladas, queso epazote, queso chile chipotle, con crema. Los frijolitos, lo mueles, pones a dar a las tortillitas, picas un poquito de salchicha, con mantequilla, se las de... No, no, no. Aquí me... Por cierto, aquí me dijeron que íbamos a desayunar y no me han dado nada. Yo no dije que te íbamos a desayunar, ya son como las tres, cabrón. No inventes. No sé qué, eso no traigo reloj. No, no, ¿cómo es? Nada. Ahí te vamos a poner. Bueno, ya no importa. Ya. Échale. ¿Algo más? ¿Cómo? No, no, no. Todo chido, todo chido. A ver, güey, o sea... ¿De este pedo del Real Madrid como tal, güey? Sí, dime. ¿Desde cuándo lo sigues? ¿Desde cuándo eres aficionado al Madrid? ¿Cómo estás? Pues, yo creo que ya te voy a contar un poquito de Chavito. Yo jugaba a Carmen en Tiempo Nuevo, pero ahí hice un torneito, puro Chavito de entre ocho y diez años, sí hice un torneito, entonces vinieron a las escuelas de la América, de Puebla, de Monterrey, de eso y del otro, porque fue un curso de verano o algo así, de verano. Entonces vinieron a participar y yo me llevaba chido porque yo siempre iba a jugar fútbol ahí unas tardes. Y uno de los maestros, de los profes, me dijo, vienes tal día porque se van a hacer un torneo y para que juegues con nosotros. O sea, yo me metí en el de Cachirur, o sea, la verdad yo era Cachirur. ¿Jugabas bien o no? Sí, jugabas bien. ¿De qué jugabas? Yo, de delantero. Ok. Entonces me metieron, pero me salieron con la broma de que era fútbol de salón. Dije, la chingada, ¿cómo me hicieron en la escuela, va? Y yo, va, que de salón, es un balón chiquito, que tiene como arena adentro, o sea, pesa mucho. ¿No bota? No, no bota. Y dije, no, yo era como remato. Y bueno, el chingada es que ganamos, o sea, mi equipo ganamos porque todos los que eran mis compañeros no eran bien bestias. Si lo están viendo ahorita, sí eran bien mensos. Oye. Y entonces, uno del visor, no sé qué chinguiñas, me dijo, oye, ¿no te gustaría jugar en la escuelita de Pumas? Que hay, ¿qué se llama? Castro, es que, él, es que, este, que, no. Ah, sí. Este, pues sí me gustaría. No, y nada más, hay un pinche problema. Bueno, mi jefe, no, no me va a dejar porque aparte ahora me viene sin permiso. No, no me va a dejar Y dicho y hecho No me dejó mi hijo Ay, Andrés, la vecina déjeme ir No, Andrés, que no se quede No, que el fútbol no te va a dejar No, que no me va a dejar nada más Me le voy a España Y no, que no Pero ahora sí, nada más Y dije, Andrés, quiero que vean los videos Te ganaste dos mil Te ganaste tres mil ¿Ha visto tus videos? Sí, no sé ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién demonios? Le hizo su Facebook No sé quién Le enseñó a menearle al TikTok O sea, tu mamá ha visto tus videos Sí ¿Y qué te dice? Porque le caiga con el bar Ni siquiera felicidades Oye, eres muy bueno No No, es que ¿qué crees? Ya me lo chido ¿Ha hecho uno? No, pues sí Pues cámala, ya vio Voy a decir que para la otra voy a salir Cáete con la despensa, güey No, sí No, sí Después Estuvo chida esa Esa vez Este Y entonces yo empezaba Ya me debí un chino Entonces me dieron la Total que sí me dieron la media beca Era Media beca Y dije ¿Sabes cuánto por lo que necesito? La necesito completa Porque no tengo que poner la otra mitad Entonces yo me meneaba los domingos Y así ir a los mercados sobre ruedas Ayudarles a las señores con su bolsa ¿Qué vas a hacer con la lluvia con su bolsa? ¿Cuánto cobras? Pues lo que me quieras dar Pero pues deme bien Y me armaba para mis pasajes De ahí para Este Para Segu Ajá Y pues obviamente el regreso Y después me armé una virula Y pum Allá en bici Y de rebote No está tan lejos ¿Tú siempre has sido del sur? No Ok Y las primeras veces Que fui Pues ya después de No Que ese güey está el jugador Y que es Stanley Y que es Stanley Y aquel chino Seguro Y que es Ah ese güey sí lo conozco Entonces Una vez lo seguía Su entrenamiento Y empezaron a entrenar 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 Y me gustaba verlo Y ya este Siempre que acababa Yo en mi entrenamiento Fum Me daba toda la vuelta A la cantera Y ahí me iba Donde Entrenaba el equipo grande Y ahí me sentaba A verlos A verlos Y este Hugo Sánchez Siempre se quedaba Terminaba su entrenamiento Y él se quedaba Una vez hasta lloviendo Estaba acá Él entrenando En el travesaño Y los tiros libres Y que este Y que el otro Y una vez empezó a llover Que me bajo de la grada Que me pongo bajo De la grada Y ahí lo seguía Y entonces una vez Y neta Me dijo ¿Te gusta el fútbol? Dije No Estoy aquí Porque Que le hubiera dicho No me gustas tú Todo el día con el balón Todo el día con el balón Me da una chinga A mí No la conoces No Todo el día con el balón Y cartica Y esto Y lo otro Creo que la única vez Que hablé con el Con Hugo Y de ahí O sea Fue tanto Mi gusto De verlo Como que Me recuerdo mucho Que cabeceaba En el travesaño Así como que Venga así Para allá Y la última Nacía fuerte Y en China La chilena Esa me enamoró O sea Desde ahí Casi casi Nació el amor Desde ahí Nació Y si ya después Empecé a ver Este No pues Que para acá Que para acá Que para Real Madrid Que para el mayo Vallecano Que no sé qué Entonces de ahí Empecé a seguir Y me gustó La forma del travesaño O sea De ahí empezó Todo Todo de ahí empezó O sea Conociste el fútbol español Por Hugo Sánchez Ah Por Hugo Sánchez No Antes no sabías nada De fútbol español No Ni de aquí creo Bueno Sí pues desde aquí Todavía no sabes mucho Lo hace a la chiva ¿Qué edad tenías en ese momento? 8 y 10 años Entre 8 y 10 años Entonces Ya tiene como 80 años Era muy difícil Ver los partidos del Real En ese tiempo Era muy difícil Ver los partidos del Real Porque son de chingados El otro día Me encontré a este güey Y me dice A ver también Es que voy a ir a pagar Mi ¿Qué me dijiste? Su Sky El güey tiene Sky Ay perro Y ya mío Tiene Sky Sí ¿El compagador es fotógrafo? Sí El más barato Del BTV Es más baratillo Es más baratillo Que ahora que no Que te meten en el internet Que te meten ¿Para qué tiene internet Si no tengo teléfono ya? Pues no Y por eso Lo empecé a salir Y de ahí fue De ahí fue creciendo Como que me afición Pero para poder ver los partidos Enfrente de su pobre caso Y de toda la banda de ustedes Enfrente de donde vivo Este Me juntaba con un morrido Que se llama Santiago Santiago Si me están viendo Y ese güey Pues era Fresita Tenía varo El morro Vienen las unas privadas Y se pincha Y me Éramos muy compitas Éramos muy amigos Este Y siempre Decía ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas? No, ¿qué tal día? Pues ¿Las cocas? ¿Las cocas? Pues ahora le va Pero yo quiero Con Doritos Con tal de ver El partido Y dije Pues ahora le va Yo los invito Yo los invito Y me iba con él A ver el partido A ver el partido De Los todos los partidos Del Real Y del Hugo Me latía mucho Y ya O sea De ahí me hable A poder ver los partidos De 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 Abusando De De mi amigo El fresco Bueno Me hable Porque si Estaba Las cocas Pero Es como que Paraba mi entrada Sí Era un El cover El combo El cover Pues ahí están Partido También me echépte una vez Ahí me echépte la final De Italia 90 De Brasil Este Contra Italia No, esa fue Estados Unidos 94 ¿Eh? Ah, la que falla Baggio El penal, ¿no? Sí Esa fue Estados Unidos La de Murió de pie Esa güey Yo aposté con una tía Y yo la aposté No me acuerdo Creo que Italia O sea Sí, sí Perdí esa apuesta Pero ese fue el primer mundial No con uso de conciencia Pero el primer mundial Que vi Yo estaba bien morrosí Y ya O sea Yo me acuerdo Que a mí me empezó a gustar El fútbol Se puede decir que En el mundial de Francia 98 Uno después Y Pero sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo mucho De esos penales La verdad Todo chido Yo me acuerdo Porque estaba en casa de él Y yo le iba a Brasil Pero ellos le iban a Italia Entonces me dijo ¿A quién le vas? No, Italia Italia, déjame entrar Y no, ya no me va a dejar Ver los partidos Y de ahí fue creciendo Entonces yo de ahí Para allá Y para acá Y luego te veías Y yo también decía ¿Cómo no me encuentro Este güey? Porque quieren tus bolitos No me caigo Yo que sí le sé Y ve O sea Todo se vio Coincidió No sé O sea, se fue dando Forma también O sea, la gente O sea Sí, sí, sí También jaló O sea, también A la gente le gustó Sí, porque le puedes Caer chido a la gente O Por más que sepas No, y luego hay gente Que sabe, güey Pero que es muy fría, güey Por así decirlo Sí, como que Ojalá, güey Porque Eso sí Imagínate, güey No, te pregunto así No, que cuántos campeonatos Ocho Y así Pues ni más, güey Y este güey como que Luego sí le mete ahí su Jiribilla, güey Por así decirlo A los videos Entonces creo que es algo Que simpatizó con la gente Y que a la gente le gusta, güey Si es que si la gente te hace el favor De ver tu video Pues mínimo diviértela, compa Claro No, o sea Dale No sé, un buen contenido Todo lo que hagas en esta vida Son videos, o sea, ¿no? A lo que te dediques Lo que hagas O lo que no hagas Haz lo que te gusta No es lo que tengas que hacer Claro O sea, yo te puedo decir Pues la neta Yo trabajo en la unidad Porque pues tengo que comer Claro Pero la neta Si me lata mi chamba ¿Sabes? Porque la gente Pone que no me quiere Pero me estima O sea Me estima Este Pues mi patrón también es chido La neta Y que esto Y que el otro Y yo ni Y esto Y todo esto Para allá Y para acá Y la gente Luego me toca En la noche Cuidar Y me bajan Un cafecito Una tortita Eso Neta no tiene La vida del influencer No, no, no No tiene precio La neta O sea Que alguien te comparta De su comida Es este Es bendición Y la neta Chido Con la banda Si alguien no tiene Un día que comer Caigan Yo les invito Ah, qué chido Qué chido La neta Qué chido Entonces Eso es padre O sea Hay que ser Agresido En esta vida Hay que ser Agresido Hazlo Lo que hagas Hazlo Ya 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 para acabar Ya me voy Ya para acabar A ver Vamos a cerrar Con el cumpleañero Con el bicho Con el comandante Hablo más que tu esposa Güey La neta La neta Así de vamos Yo siento que yo quiero más A Cristiano Ronaldo Que su esposa Que Georgina No Me la acabo de robar Me la acabo de vendar Yo ahorita Sí Sí, pinche ratero O sea, ¿estás de acuerdo que Véjate una, güey Tú eres el influencer, güey Te vas a sacar la chamba O sea, yo A ver, por siempre eso Yo siento celos de Georgina Güey, la neta Qué envidia Qué ganas de ser ella, ¿no? Tiene la vida perfecta Imagínate Todos los días Despertar al lado Cristiano Ronaldo No, sería increíble Carajo La neta Feliz cumpleaños Mi comandante hermosa Feliz cumpleaños, Cris ¿Qué estás acá, carnal? No pagas nunca Ahorita vamos a ir a grabar Unos videos, gente Este Vamos a grabar algo rápido Con este perro Y ya nos vamos Pero ojalá les haya gustado Esta fue una plática Pues un poquito fuera De fucho, ¿no? O sea, no fue tanto Como que fútbol Pero pues igual Para la banda Que siempre me pide este perro Pues ahí lo tienen Gracias Gracias ¿Y dónde nos vemos? Diles dónde ¿A dónde vas a ir? A España Joder Vamos a ir a España Allá nos estamos viendo, tío Tengo que aprenderme Otras frasecillas Españolas ¿Cómo era la de Huarte? La que vimos ese día Ya no voy a hacer chistes de Valle Que llegamos a España Y estaba pasando No, ma, perro ¿Cómo era? Bueno, ya También creo Un table en España Ah, pues ¿qué tiene? Internacionalmente Igual la que haya mexicanas Pero no Gracias a toda la banda Acá mi compo El pan Ah, porque me dicen Si esto es mi güey No éramos Pero ya somos No No éramos Pero ya somos Y acá Mi compita Son la banda La neta Son la banda Estos dos cabrones La neta Todo fue sin querer Concha chica Sin querer queriendo, ¿no? Sin querer queriendo Y además Más que nada El agradecimiento Es a la gente Que está allá La que está viendo A todos A toda la bandita Chido No sé ni qué Si les espero Saben que los hay novios Saben que los quiero mucho A unos Si alguien Conoce a una amorcita Que sea soltera Porque no tengo novia Podemos ser un reality ¿No? Esta es reality La novia del verde Uy, estaré bueno Es una madre que quiere España es mi hijo ¿Qué? Es un ciclo de junto Vengase mija ¿No? Me la voy a llevar A pasear Le metes duro A las dinámicas Para sacarle su pasaje Necesito que te incrementes Porque voy a conseguirme Una novia Y me la voy a llevar Vámonos Ya está Vámonos Vamos por tu novia Te ayudo Cámara ¿Qué tal?